Se amplía con vocación comarcal el sistema público de bicicletas de Gandía Safforvisi... ...con la adhesión de Palmera, Benirredrá, Alquería de la Comtesa y Beirreward. Los alcaldes de estas poblaciones se reunieron ayer con el alcalde de Gandía, Arturo Torró... ...y llegaron a un acuerdo definitivo para firmar un convenio de colaboración... ...y adhesión al sistema público de bicicletas de Gandía. La de Gandía siempre ha estado interesada en hacer comarca, siempre ha estado interesada en que no haya Gandía sin comarca ni comarca sin Gandía. Per tant, a partir de ya, anem a firmar els convenis, ahí van arribar, els alcaldes de Beirreward, Benirredrá, Palmera, Alquería... ...y este que li parla, a un acord per a, evidentment, veure quines són les condicions... ...en les que tenien que treballar. Com a primer dato, Gandía i la empresa pública que hi ha ara, serà la que portarà totes les bicicletes... ...que en estos moments comencen a amaneixar-se per la comarca de la Saffor.